Cuando son las 6 y 19 minutos de la tarde nos vamos al Teatro Teresa Carreño. Continúa allí nuestra compañera Yarisol Quintero dándonos información sobre la graduación de misioneros y misioneras de Misión Robinson. Hace acto de presencia en la Sala Ríos Reina, Teresa Carreño, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien nos saluda a todos estos venezolanos, triunfadores, triunfadoras, vencedores y vencedoras que militan fuerte y se han preparado gracias a estas misiones sociales que creó el Presidente y Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y que hoy dan continuidad del Presidente Nicolás Maduro y por supuesto todo el equipo revolucionario, con viva Venezuela y Pacheco y un solo pueblo. Estas personas acá, los graduando, muy alegres, gritando con signo, han estado toda la tarde en este espacio de Teatro Teresa Carreño, la Sala Ríos Reina, el Presidente de la República, por supuesto con importantes anuncios más adelante de lo que será esta actividad muy emotiva e histórica que por supuesto fortalece y reivindica a los docentes y posiciona muy en alto a lo que es la inversión que ha hecho el gobierno bolivariano en materia educativa. Repito, esta es la graduación de las misiones educativas Robinson 1, Robinson 2, Rivas y Misión Sucre. También históricamente se hará entrega de prestaciones sociales al personal docente, quienes el día de hoy serán los 10.000 docentes que recibirán este pago, al personal administrativo y obrero del Ministerio del Poder Popular para la Educación y por supuesto el lanzamiento del movimiento pedagógico bolivariano en el marco, todo esto del natalicio de Simón Rodríguez, el gran maestro Simón Rodríguez, que encuentra en el cambio de presidio Marisol Cachadilla, Presidenta de la Fundación Misión Robinson, Orlando Ortegano, Presidenta de la Fundación Misión Rivas, Ernesto Ruiz, Presidenta de la Fundación Misión Sucre, por supuesto el Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, también Vicepresidente para el área social, quienes estarán entonces esta tarde participando en este emotivo acto con compatriotas de todos los estados del país, quienes han venido entonces a este acto de justicia educativa para el pueblo de Venezuela. Son muchos los logros en materia educativa que ha alcanzado el país gracias entonces a todo el esfuerzo que se hace desde la revolución bolivariana. Hoy un niño recibe una computadora canaima, es algo normal. Que un niño en las escuelas reciba un plato de comida en una escuela, es algo normal. Que nuestros maestros y maestras les paguen puntualmente su salario, pareciera algo normal. Pero si vemos con justicia hacia el pasado, tenemos que concluir incluso a aquellas personas que no comparten la ideología del socialismo, que no comparten esta visión de la sociedad, que en Venezuela los cambios a nivel de educación han sido extraordinariamente anormal. Y si se compara con lo que está pasando en el mundo hoy, es extraordinariamente algo anormal. Estas fueron palabras del ministro Héctor Rodríguez en otro acto masivo con docentes y profesores, maestros y maestras de nuestro país. Viva Venezuela a cargo de Francisco Pacheco y la gente de su pueblo. Quienes recibieron entonces al primer mandatario nacional que hizo acto de presencia hace pocos minutos y se dirigió, saludó, exclusivamente a todos los presentes. Francisco Pacheco y su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡A la paz con conciencia! Y así con la alegría de nuestro pueblo venezolano, con esa alegría y ese entusiasmo, vamos a compartir el lema y lo que tenemos aquí es ¡Oh mi maestro! ¡Oh mi amigo! ¡Oh mi Robinson! Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló, carta que envía Simón Bolívar a su maestro Simón Rodríguez, el 19 de enero de 1824. Así, le damos la bienvenida al acto con motivo de la graduación de las misiones educativos Robinson I, Robinson II, Misión Rivas y Misión Sucre. Así como también entrega de prestaciones sociales al personal docente, administrativo y obrero del Ministerio del Poder Popular para la Educación y lanzamiento del Movimiento Pedagógico Bolivariano, en el marco del natalicio de Simón Rodríguez y del noveno aniversario de la Declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Con ese mismo espíritu patriótico y revolucionario, vamos a escuchar nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela en la voz del comandante supremo y líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fríos y cantado por todos los asistentes a este acto. Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Gracias por ver el video! 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 una vocera de las misiones educativas, Nancy María Arnal González, ella es una vocera triunfadora de la misión Robinson 1, Robinson 2, misión Rivas, y actualmente es estudiante de medicina integral comunitaria de la misión Sucre. Es así como se materializa el sueño hecho realidad. Bien, aprecian en pantalla el momento en que esta vocera luchadora y triunfadora comparte entonces con el presidente de la república y los que están presentes en el presidio. Pueblo venezolano, me siento muy orgullosa de poder compartir con ustedes este orgullo que llevo aquí por dentro de conocer a mi presidente y de poderle contar a ustedes todo lo que pasé. Me perdona que estoy un poquito nerviosa. Yo vengo de la misión Robinson. Quiero decirle que sí se puede, lo que hay que tener fe en Dios, tener esperanza. Entré en la misión Robinson 1, el primero de julio. Pasé después a la misión Robinson 3. Fui a la misión Rivas y actualmente pasé a la misión Sucre y actualmente estoy estudiando medicina integral comunitario. Estoy en el pregrado. Estoy recibiendo mis clases teóricas en el CDI de la California Sur. Nancy. Y mi clase práctica en la maternidad de Petare, en el materno infantil de Petare. Nancy. Nancy está nerviosa, tenía las manos frías, pero no tiene que estar nerviosa. Miren la proeza que ha hecho. Ella no sabía leer y escribir. Aprendió a leer y escribir. Robinson 1. Sacó la primaria, Robinson 2. Sacó la secundaria, Misión Rivas. Y ahora va a ser médica de la patria. Si Dios lo permite. Ah, ¿qué tal? Es una héroe del tiempo que estamos viviendo, así que deja los nervios. Estás ahorita ya estudiando qué nivel de medicina integral comunitaria. Estamos terminando ahorita el quinto año de medicina integral. Ya tiene cara de doctora, mira. Y tiene su bata ya de médica. Esto es el milagro de la revolución, el verdadero milagro, hecho mujer, hecho ser humano. ¿Qué tú crees que debemos nosotros hacer? Nancy, luego de nueve años en que se declaró el territorio libre de analfabetismo, ¿qué debemos hacer con las misiones y grandes misiones educativas? ¿Qué crees tú? Nosotros debemos ser productores. Nosotros, los seres humanos, los socialistas, los chavistas de corazón, los revolucionarios, los que llevamos realmente la revolución en el corazón para morir por ella, no en los labios para vivir de ella, como dice la máxima de Che Guevara. Nosotros, compatriotas, nosotros tenemos que ser productores. Yo, por mi parte, estoy siendo productora de salud. Yo, desde que estoy estudiando, adquirí más conocimiento. Veo las cosas de otro punto de vista. Aprendí a ser, no solamente aprendí a leer con la misión Robinson, aprendí a ser mejor persona, aprendí a ser mejor ciudadana, aprendí a ser mejor vecina, aprendí a ser mejor compañera. ¿Gracias a quién? A la misión Robinson, que la creó nuestro comandante, desaparecido hoy físicamente, pero que vive en mi corazón, en el tuyo y en el de mucho y más. A él le debemos. A nuestro presidente, desaparecido hoy físicamente, Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Que viva! Voy a ser bebé. Yo, antes de llegar a la misión, era camarera en el Pérez de León de Petare, el Pérez de León viejo. Trabajaba de mantenimiento, roté por todo el hospital y cuando llegué a la sala de hospitalización, conocí a una enfermera, que en paz descanse ahorita, se llamaba Josefina Blanco. Tiene ella a sus hijas trabajando y son camareras, ya deben de ser profesionales ya, porque con este ejemplo que yo le di, creo que deben de haber puesto en práctica. Ella me agarró por la mano y me dijo, vamos, para que te superes, para que ya nadie te friegue más, porque yo pasaba por muchas vicisitudes, muchas adversidades en el hospital, pero también conseguí gente que me apoyaron y me aconsejaban, mira, eres joven, pero yo soy madre de siete hijos. Hoy actualmente tengo cinco, porque lamentablemente murieron dos por el sistema, ya deben de estar, Dios lo debe haber perdonado, y de verdad yo le pido a ustedes que sean productores, productores no solamente de salud, productores de conocimiento, productores de alimento, productores de todas las cosas que tenemos que hacer para que nuestro país salga adelante, para que vean que sí se puede. A lo mejor, son muchas cosas que tengo que decirles, pero a lo mejor en el momento no me salen porque estoy nerviosa, pero tengo unas ganas inmensas de gritarles, de que vean que este es un testimonio, que no es mentira, que la revolución te ayuda a salir adelante, y pueblo venezolano, no nos conformemos con el poco conocimiento que tenemos, sigamos adelante, demostrémosle a todo el mundo, a los opositores, a las personas que no creen en nosotros, a las personas que no creyeron en Chávez, porque no creyeron en él, porque no vieron todo lo que él pudo hacer por nosotros. Hoy soy testimonio, hoy le pido que no desmayemos, que llevemos esta revolución adelante, que salgamos adelante, que nunca, pero nunca, jamás perdamos la fe, porque sí se puede, soy testimonio de ello. Me disculpan que estoy un poquito nerviosa. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva la Misiones! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la Bien, en palabras de Nancy, vocera, petareña, producto de este resultado, de este esfuerzo de las misiones, las grandes misiones educativas de nuestro país, un ejemplo a seguir, ella estudia actualmente quinto semestre de medicina integral, quinto año, el presidente catalogó este hecho como un milagro de la revolución y es una mujer luchadora, heroína de la patria. Una mujer venezolana revolucionaria y de que sí se puede, claro que sí se puede y es por eso que nosotros decimos Chávez vive y lo decimos de verdad porque nos consta, porque estamos aquí y ustedes son los testigos de sección y volvemos a decir Chávez vive y vive. Para seguir materializando este sueño hecho realidad, vamos a proceder ahora a convocar a los patriotas que reciben certificados a través de la misión Robinson por el distrito capital. Vamos a ir nombrando acá a los compañeros Ramón Soto. Compañera María Oliveira, compañero Aníbal Mosquera, por el estado Miranda, compañera Dioselina Bastidas, compañero Eudi Martínez, compañera Dominga Canagüen, por el estado Vargas, compañera Zuleima Moreno, compañero Máximo Hernández, y la compañera Magali Castellanos. Bien, aprecian el momento en el que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, entrega entonces ese reconocimiento a estos vencedores y vencedoras de la misión Robinson. El día de hoy 79.948 graduandos en todo el país, la misión Robinson 1, 15.483, y por la misión Robinson 2, 63.465 de todos los estados del país quienes aprendieron a leer y a escribir. La misión Robinson, con su lema, yo sí puedo. En esta fase es la que lleva a la luz el conocimiento a todos los rincones de Venezuela, alfabetizando a todos aquellos venezolanos y venezolanas que aún no sabían leer y escribir. Los venezolanos y venezolanas que reciben reconocimientos a través de la misión Rivas. Compañero Ildemar Suárez, compañera Elibet Fernández, compañero Edilberto Navas, compañera Ana Abache, compañero Wilmer Pulgar, compañera Carmen García, compañera Ausoliyue Pérez, compañero Juan Guzmán, compañero Miller Roa. Bien, en el caso de la misión Rivas, estarán entonces recibiendo reconocimientos a estas personas que están subiendo entonces a la tarima principal acá en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, transmitiendo en cadena nacional a través de la señal de venezolana de televisión. La misión Rivas, creada el 17 de noviembre del año 2003, y el ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería garantiza la continuidad de estudios de jóvenes y adultos que no han logrado ingresar o culminar en sus estudios desde la tercera etapa del nivel de la educación básica hasta el nivel de educación media para egresar como bachilleres de la República. Actualmente, hasta el año 2014, se han ingresado de esta misión en Rivas 883.604 vencedores y vencedoras. Y actualmente se encuentran en clases como parte de esta misión 170.162 vencedores, con el aporte de 18.730 facilitadores en 18.977 ambientes en todo el país. Muestran su reconocimiento a los presentes con alegría de haber obtenido este paso gracias a los esfuerzos de la revolución bolivariana y por supuesto de las misiones sociales, uno de los grandes logros del comandante supremo y presidente eterno de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Este programa social, la misión Rivas, ha sido implementado y el objetivo, como ya mencionaba anteriormente, es reinsertar dentro de un sistema educativo y productivo a todas esas personas que no culminaron sus estudios y hoy, como estos venezolanos, están recibiendo su reconocimiento acá en Caracas. Reciben títulos a través de la misión Sucre, compañera Laura Brusual, compañera Adriana Guerra, compañera Luisa Astudillo, compañera Daisy Mallorca, compañera Marjorie Alfonso, compañera Josefa Espinosa, compañera Marjorie Rojas, compañero Germán Lemus y compañera Elisabeth González. Bien, en la misión Sucre fue creada el 8 de septiembre del año 2003. La proporción es 9 a 1. Quiero felicitarlo. A los de misión Robinson 1 se están graduando 15 mil nuevos compatriotas de misión Robinson 1. Yo le preguntaba a uno de los compatriotas que se graduó aquí, tiene como 40 años, le dije, ¿y por qué no te habías incorporado antes? Y él me dijo, porque yo ando por allá trabajando y no había tenido tiempo, me dice. Pero fíjate, le hicimos un llamado ahora, se incorporó y han pasado un mes y tanto y ya sabe leer y escribir correctamente y ahora va a arrancar misión Robinson 2. Y lo mismo los compatriotas que se acaban de graduar de Rivas, fíjense, las edades han cambiado. Ya hay muchachos jóvenes que se están graduando en misión Rivas, ¿verdad? Que habían desertado el sistema escolar por diversas razones. Si no estamos pendientes de eso, fíjense, se nos acumula y se reproduce la pobreza otra vez. Porque esos muchachos, si no tuvieran la oportunidad de misión Rivas, estarían por ahí, quién sabe, deambulando en la calle, quién sabe en qué, ¿verdad? Así que hay que mantener y fortalecer las misiones. Hoy se están graduando más de 78 mil nuevos graduandos de misión Robinson 1, misión Robinson 2, misión Rivas y misión Sucre. Y yo procedo a entregarle su medalla. ¿Tú te llamas cómo? Marjorie Alfonso. Marjorie Alfonso, ¿de dónde es? Cumaná, Estado Sucre. ¡Chacha! ¿Y te estás graduando? Técnico superior en documentación e información. ¿Técnico superior? Documentación e información. Bueno, hay que inmediatamente, ¿tú cómo te llamas? De Isma York. ¿De dónde? De Cumaná. ¿De Cumaná también? ¿Te estás graduando? También, técnico. ¿Y tú también eres de Cumaná? Sí, soy de Cumaná. Mi nombre es Luisa Cecilia Estudillo. A misión Sucre, a misión enfermería. ¿Enfermería? Enfermería, mi presidente. Y con todo orgullo le decimos en nombre de todas mis compañeras y compañeras que queremos cargos para el Estado Sucre. Bueno, si eso es lo que, para eso es que debe ser, por ejemplo, enfermería, deben ingresar inmediatamente en las bases de misiones socialistas nuevas, en los ambulatorios, que tantas enfermeras necesitamos, y en todo el sistema de salud. ¿Qué edad tienes tú, si se puede decir? Sí, tengo 26 años. Una chamita, pues, 26 años graduando de técnica superior en la enfermería. Así que la felicito. Vamos entonces a proceder oficialmente a entregarles su medalla de profesionales de la República Bolivariana de Venezuela, graduadas en la misión Sucre. Sucre es el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. El objetivo de esta misión social educativa es desarrollar y ejecutar planes y programas destinados a garantizar a los bachilleres venezolanos su legítimo derecho a la educación universitaria venezolana, con el fin de darle fiel y cabal cumplimiento al mandato constitucional que prevé el derecho a la educación gratuita y de calidad, el desarrollo de potencial creativo del ser humano y en el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática, participativa y no excluyente. El presidente Nicolás Maduro acaba de informarle y de incentivar a estas personas de todas las edades, porque no son solamente jóvenes, son personas de todas las edades, a incorporarse a las bases de misiones y a todos los sectores en el cual se han preparado, gracias entonces a las misiones sociales como la misión Robinson, la misión Rivas y en esta oportunidad los que están en la tarima principal, los integrantes y egresados de la misión Sucre, diferentes carreras quienes ya de inmediato se incorporarán pues a la sociedad venezolana para garantizar entonces la construcción de la patria nueva, gracias al esfuerzo que realiza el gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, con estas misiones para que forman profesionales con conciencia social y política que buscan en primera instancia la transformación de sus entornos y de sus comunidades a través de la creación de diferentes programas, de diferentes proyectos que permitan la resolución de sus problemas locales. Bien lo dijo nuestro comandante supremo, unidad, lucha, batalla y victoria, que se materializa de esa manera. Compañeros y compañeros que reciben prestaciones sociales, compañera Gladys Acevedo, compañero José Infante, compañero Juan García, compañero Ron Lupercio, compañero Bárbara Morín, compañera Georgina Reyes, compañera Iraida Flex, compañera Yudik Pedrosa y compañero Alvis Hurtado. Es importante decir, dado que estamos en este aniversario número nueve, nueve años de que se declaró nuestra patria territorio libre de analfabetismo, que yo quise agregar este evento, dado que aprobé hace cuando, un mes exactamente, los recursos, aprobé, los recursos para pagarle sus prestaciones sociales a ochenta y cinco mil maestros y maestras que han pasado a la condición de su digna jubilación. Y hoy estamos pagando a diez mil, a los primeros diez mil, pero vamos a completar el cronograma de los ochenta y cinco mil. Eso es una tarea que ha venido cumpliéndose y debe culminarse y además abrir los nuevos cargos a los nuevos maestros, a las nuevas maestras que se están graduando en la misión sucre, en las universidades del país, en los pedagógicos. Así que esto es un acto de justicia y yo quería resaltarlo por lo importante que es. Hoy arrancamos la cancelación de las prestaciones sociales de los jubilados, muchos de los cuales estaban esperando durante años. Vamos a cancelarle sus prestaciones y hay que cancelarle los intereses causados en el caso que se haya acumulado varios años. Justicia social de la revolución socialista. Bien, un acto de justicia social, como lo indicaba el primer mandatario nacional, Nicolás Amaduro Moros, al cancelar a ochenta y cinco mil maestros y maestras sus prestaciones sociales, hoy comenzarán según el cronograma de pago con los primeros diez mil tareas que ha venido ejecutándose y, por supuesto, la inmediata incorporación de los nuevos docentes, maestros y maestras agresados de las diferentes universidades y misiones sociales y también la incorporación para el pago de las prestaciones sociales más los intereses a los maestros y docentes jubilados. Quienes entonces gozarán a partir de este momento de la justicia, de esta justicia social que hace pocos minutos el presidente de la república destacaba en cadena nacional para todo el pueblo venezolano y los países hermanos que a esta hora nos sintonizan a través de la señal del canal del Estado venezolana de televisión. ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Qué manera de celebrar el noveno aniversario de la declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo! Dijo un pensamiento para compartir, enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. Eso lo dijo Simón Rodríguez. Otro profesor que viene a compartir con nosotros es el profesor Aristóbulo Isturis, gobernador del Estado Anzuategui. ¡Aquí, aquí, aquí, aú ! Patriota, presidente, hermano mayor siendo menor que yo, Nicolás Maduro. los maestros nunca pensamos que Nicolás iba a ser tan buen presidente como ministro de educación porque hay que recordar que nosotros iniciamos este año escolar con 10 millones de estudiantes en las aulas de Venezuela eso hay que recordarlo siempre hay que recordar que se entregaron al inicio del año 30 millones de libros gratuitos en las aulas venezolanas hay que recordar que más de 1.700.000 canaimitas se están entregando en este año que los maestros cobramos el último porcentaje de aumento con el inicio de clase que se creó la corporación para el PAES y 61.000 madres procesadoras pasaron a cobrar salario mínimo hay que recordarlo que nuestro joven ministro de educación por instrucciones del presidente Maduro presentó un cronograma para la cancelación de las prestaciones sociales a todos los educadores que hoy se está dando cumplimiento al segundo paso del cronograma con 10.000 educadores cobrando en octubre sus prestaciones sociales y ahora estamos nada más y nada menos que en un acto el 28 de octubre día del natalicio de nuestro maestro Simón Rodríguez Robinson día de la misión Robinson día de este acto de graduación de las misiones educativas día del lanzamiento del movimiento magisterial bolivariano muy importante y al mismo tiempo estamos graduando 78.948 estudiantes de la misión Robinson en este año vean ustedes yo diría que es un día de recordar a Hugo Chávez yo le decía al presidente se siente la presencia del presidente Chávez no hay nada más parecido a las misiones que Hugo Chávez ¿verdad que sí? Hugo Chávez son las misiones y yo quiero que recordemos hoy también y me perdonan los compatriotas de las otras misiones a Otaiza que nos acompañó en la misión Robinson por muchos años gloria a Otaiza y quiero comenzar con un pensamiento de Simón Rodríguez nadie hace bien lo que no sabe por consiguiente nunca se podrá formar una república con un pueblo ignorante sea cual fuera el sistema que se adopte la ignorancia es elemento fundamental como obstáculo para la emancipación de los pueblos eso lo enseñó Simón Rodríguez por eso él decía que cuando estaban naciendo las repúblicas americanas ¿cómo hacer para formar la nueva república? Simón Rodríguez dijo si quieren tener nueva república empiecen por formar nuevos republicanos sin nuevos republicanos no habrá nueva república y el libertador aprendió eso y José Martí también de Bolívar por eso aquella célebre frase del libertador ¿verdad? de que un pueblo ignorante es un instrumento ciego para su propia destrucción y José Martí nos recordaba que para ser libre es necesario ser culto los hijos de Bolívar y de Martí también lo aprendieron y Fidel Castro y Hugo Chávez retomaron ese pensamiento yo estaba allí en ese viaje del presidente Chávez con el presidente Fidel Castro cuando le decía no pueden haber en Venezuela cuatro millones de oligarcas es el problema de la conciencia hay que enfrentar la ignorancia para poder defender la revolución con ignorantes con un pueblo ignorante perdemos la revolución el presidente Chávez asumió la tarea de las misiones educativas y arrancó con lo que yo he denominado la misión madre la misión Robinson la libertad de nuestros pueblos estaba ligada a superar la ignorancia a superar ese mal que era el analfabetismo pero como dijo el presidente Maduro además de la matriz histórica siempre tenemos que tener presente la matriz política ideológica el capitalismo y el socialismo el capitalismo con su exclusión social generó el analfabetismo el analfabetismo no vino solo vino por la exclusión y es necesario entonces superar el capitalismo para buscar un sistema de inclusión como es el socialismo y para eso el presidente Chávez impulsó la erradicación del analfabetismo hoy justamente cumplimos nueve años de ese acto de erradicación del analfabetismo reconocido por la UNESCO la pelea por la patria sigue pendiente y el presidente Chávez nos dejó lo que podría llamar el presidente Maduro la matriz estratégica el plan de la patria y allí está la independencia la independencia está ligada justamente al motor del conocimiento a la educación sin educación sin conciencia no hay independencia si no asumimos imponemos la cultura de la hegemonía democrática nosotros no vamos a preservar la independencia eso es necesario por eso hay que recordar que Chávez heredó una deuda social enorme que requería de respuestas rápidas y masivas de allí vienen las misiones la misión es una estrategia para vaipasear la estructura burocrática pesada elefántica del estado y llegarle directamente al pueblo dentro de esas misiones las misiones sociales y entre ellas las misiones educativas yo quiero hablar de la que más conozco de la misión Robinson piense ustedes yo digo que la misión Robinson se da gracias a dos cosas parece un milagro pero se da por dos cosas uno el método yo si puedo un método de masificación un método que estaba sumado al liderazgo del presidente Chávez creo que la clave de la misión fue que el presidente Chávez se puso al frente la masificó entusiasmó motivó al pueblo aquí la misión yo le decía al presidente Maduro y lo creo lo creo que nosotros tenemos que reproducir la emoción de Chávez en las bases de misiones que es lo más parecido a la misión Robinson el método yo si puedo junto al liderazgo del presidente Chávez un método andragógico donde se aprovechaba la experiencia la vivencia el conocimiento que tiene el adulto para avanzar en el conocimiento en aprender a leer y aprender a escribir los principios andragógicos igualmente la conjunción de esfuerzos aquí nadie aquí fuimos maestros todos desde las fuerzas armadas desde los trabajadores desde los campesinos todo el que sabía leer utilizamos todos los recursos del estado todos absolutamente todos y eso nos enseña que es una misión una misión es todos los recursos del estado para lograr un objetivo la misión Robinson fue una gran lección fue un gran aprendizaje la conjunción de esfuerzos el utilizar métodos masivos como la televisión el utilizar un personal masivo no era necesario haberse graduado en una universidad sino saber leer para enseñar a leer a otro compatriota igualmente los valores agregados de la misión Robinson yo lo quiero destacar nosotros recibimos de Cuba y no lo podemos olvidar el método lo agradecemos y dimos un debate político en la calle para defender el método y nosotros la incorporamos a esa cartilla yo si puedo la adecuamos a las lenguas indígenas vean ese es un aporte de la Robinson adecuamos al lenguaje de seña la adecuamos al método Braille la llevamos a los centros penitenciarios a todos los privados de libertad el presidente Chávez dijo no puede pasarnos lo que pasó en Nicaragua que con el tiempo cuando los andinistas perdieron perdió perdimos la alfabetización y el presidente dijo tenemos que poner a leer a todo el que salga de Robinson y surgió la biblioteca por ahí la vi la biblioteca popular de autores venezolanos y latinoamericanos a leer ahí está la biblioteca esa es del presidente Chávez hermanos el presidente Chávez dijo tenemos que ir formando en lo sociopolítico y la solidaridad es un principio y teníamos las becas arrancamos con 100 mil becas pero éramos muchos más los estudiantes cada estudiante becado aportó el 10% para un fondo el fondo de solidaridad de Robinson no era tanto lo que se daba pero era mucho más lo que se formaba en la solidaridad y en el amor al prójimo vean ustedes el Robinson productivo creado por el presidente Chávez y después dijo para nosotros no perder lo que hemos alcanzado es necesario la prosecución al sexto grado y de allí la prosecución al bachillerato y de allí la municipalización de la educación universitaria y allí está el sistema de misiones con orgullo la misión Robinson uno la misión Robinson dos la misión Riva y la misión Sucre por último nosotros en dos años logramos un millón quinientos mil alfabetizados récord asombroso todo el mundo todo el mundo pasó por aquí no lo vimos nosotros solo en canoa en los pueblos indígenas en las selvas en los sitios más intrincados vino gente de todas partes del mundo a comprobar el milagro que se estaba dando en Venezuela erradicación del analfabetismo en dos años de allí la internacionalización de la misión Robinson compatriotas con cierta experiencia nos fuimos a otros países y comenzamos en Bolivia yo recuerdo que me tocó ir con un grupo de compatriotas a Bolivia y allá en la higuera el sitio donde murió el Che allí arrancó el proceso de la misión de la yo si puedo la misión Robinson en Bolivia junto con los compatriotas cubanos y hoy Bolivia es un país que tiene erradicado el analfabetismo inspirado en esa iniciativa del pueblo cubano de ayudar a nuestros pueblos logrado por Venezuela y alcanzado por Bolivia eso es lo que nos permite a nosotros reunirnos hoy yo cuando escuchaba a la compatriota Nancy Nancy cuando yo te oía de verdad me siento profundamente orgulloso de ti de verdad verdad y le decía al presidente que sentía que aquí estaba el presidente Chávez de verdad que aquí está Hugo Chávez ¡Viva la patria! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! Palabra del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Bueno este es un acto lleno de logros de emociones y de recuerdos concatenados unos con otros y pudiéramos decir otros con unos recuerdos de cómo la revolución ha tenido capacidad para empinarse por encima de las dificultades y salir adelante cada vez con mayor fuerza de los obstáculos inducidos o no que hemos tenido que enfrentar en estos 15 años de revolución bolivariana hay que recordar que las misiones y grandes misiones son una creación maravillosa del comandante Chávez precisamente en el año 2003 que fue el año donde enfrentamos golpes de Estado sabotaje petrolero sabotaje económico las misiones como dice el profesor Aristóbulo Isturi querido camarada gobernador ministro de educación en el momento de su nacimiento las misiones precisamente son un nuevo concepto donde el comandante Chávez en un momento año 2003 en que por el sabotaje petrolero el sabotaje económico los golpes de Estado el acoso nacional el acoso internacional prácticamente llevaron a la república a no tener en algunos momentos recursos para pagar sueldos y salarios lo básico y nuestro comandante Chávez creador de la nueva espiritualidad bolivariana creador de ese coraje y de esa fuerza de energía que hoy tiene nuestro pueblo que resucitó el espíritu original y la idea de nuestro libertador Simón Bolívar dijo no frente a las dificultades frente a los obstáculos frente al sabotaje frente a la maldad de la derecha golpista y del imperio vamos a crear las misiones vamos a crear las grandes misiones vamos a echar adelante un gran proyecto educativo para el pueblo sólo a través de la educación haremos libre al pueblo haremos libre la patria y así es por eso es un día de grandes recuerdos de grandes logros porque tuvo razón fundacional nuestro comandante y nuestro pueblo que siempre lo acompañó que nunca dudó porque cuando se creó misión Robinson 1 ustedes ven la derecha salió a burlarse del método yo si puedo o no o miento cuando se creó misión Robinson 2 para sacar la primaria salieron a vituperiar y salieron a decir mil cosas todas negativas siempre tratando de desmoralizar al pueblo de confundirlo porque ellos saben que un pueblo confundido y desmoralizado es objeto directo para la dominación de los pelucones de los oligárricas de la burguesía saben que un pueblo desmoralizado es un pueblo que se divide que se neutraliza igualmente cuando se creó la misión Rivas fue un encadenamiento maravilloso de creaciones para el pueblo misión Robinson 1 misión Robinson 2 misión Rivas y luego la misión Sucre para que para incorporar al estudio a la formación a la educación pública a millones de hombres y mujeres que habían sido excluidos durante más de 100 años en su derecho humano fundamental constitucional al estudio a la formación a la educación pública a la cultura más de 100 años de exclusión en el modelo capitalista que solamente le interesa formar a los hijos de la burguesía y solamente le interesa la educación como una mercancía donde se le pueda cobrar bien caro y sólo tenga acceso a estudiar quien pueda pagar el ingreso la mensualidad el semestre o alguien lo duda ahí estuvimos viendo una denuncia que hicieron en última noticia el domingo ministro compañero de educación universitaria compañero vicepresidente de planificación y conocimiento ahí es toda la denuncia que las universidades privadas han colocado tarifas para cobrar bueno lo que les da la gana y yo digo dónde está el movimiento estudiantil de las universidades privadas para que luchen por su derecho al estudio en contra de la especulación y el robo de los dueños de las universidades privadas dónde está el movimiento estudiantil para que luche por su derecho al estudio porque de vez en cuando agarran a uno que otro por allí lo llevan a cursos en Estados Unidos y se lanzan a derrocar el gobierno o a Guarimba para eso si son buenos para tratar de derrocar gobiernos del pueblo o quemar ciudades y la lucha por su derecho al estudio yo analizando la información de esta denuncia le he ordenado al vicepresidente Ricardo Menéndez y al ministro Manuel Fernández que convoque a las universidades privadas y les ponga los puntos sobre las IE y los obligue de acuerdo a la ley a cobrar en esas universidades lo que debe hacerse para garantizar el derecho al estudio ya basta de abuso para eso hay gobierno para eso hay leyes para eso hay un estado para eso hay una revolución y aunque las amplias mayorías del país las miles de Nancy los miles de Pedro millones diría yo y millones también para ellos que les gusta tanto tienen derecho a estudiar ¿verdad? compañero Héctor ¿cuántos niños tenemos en la educación inicial en los simoncitos? ¿cuántos jóvenes tenemos y niños en la educación primaria? ¿cuántos muchachos tenemos en la educación secundaria? les puedo dar algunas cifras sencillas compartidas con el ministro Héctor Rodríguez en primer lugar en el año en la década de los 90 la repitencia escolar en el país era del 11% hoy la hemos bajado a 3% tiene que llegar a 0 la deserción escolar era de 7.5 a nivel global la deserción a nivel de educación secundaria en los liceos llegaba a 60% hoy hemos bajado la repitencia escolar del 7.5 al 3.8 la matrícula de educación inicial cuando llegó la revolución la habían bajado los privatizadores a 43% hoy ya llevamos la matrícula de educación inicial que son nuestros nenes nuestros bebés al 77% y eso tiene que llegar al 90% porque hay muchos padres y madres que no mandan sus niños a esa edad lo dejan con la abuela con las tías o ellos mismos y bueno siempre iba a haber un porcentaje de familias que no mandan sus niños chiquitines y prefieren que lleguen a 5 o 6 años para mandarlos directo al último nivel de educación inicial o al primer grado como era antes en la época de Aristóbulo que lo mandaban cuando tenía 7 años a primer grado porque se reían pues fíjense ustedes en matrícula primaria profesor Aristóbulo compañero ministro Héctor Rodríguez en educación primaria el nivel que encontró la revolución de matrícula era del 86% ya lo llevamos por 93% y eso si debe llegar al 100% de matrícula de todos nuestros niños y niñas en la educación primaria pública gratuita de calidad en la educación media o secundaria nuestros liceos era brutal 48% de matrícula ya la llevamos por 76% y yo aspiro en el año 2019 el primero de enero del 2019 esto esté por lo menos en 95% ministro casi el 100% de nuestros muchachos de los liceos y a nivel de la educación la matrícula universitaria sí es récord fenomenal y habían privatizado casi todas las universidades ¿se imaginan ustedes si hubieran seguido gobernando los pelucones los oligarcas las cúpulas ¿se imaginan ustedes que en vez de un presidente como nuestro comandante Chávez o un presidente pueblo como Nicolás Maduro aquí como presidente estuviera un pelucón de los apellidos de la burguesía ¿se imaginan ustedes qué pasaría con el pueblo? ¿qué pasaría con la educación? ¿qué pasaría con la educación? esto lo digo porque debe ser parte del debate nacional de ideas de valores del debate de la verdad de Venezuela la matrícula universitaria por ejemplo los niveles de privatización ya iban casi casi a ser prohibitivos para el pueblo y para las grandes mayorías el estudio en las universidades hoy tenemos un récord de matrícula universitaria más de dos millones más de dos millones seiscientos mil estudiantes universitarios tienen nuestra patria con la garantía de la educación pública de calidad gratuita en las universidades que ha creado la revolución y en las universidades que se conocen las universidades nacionales bueno con garantías de todo y fíjense la matrícula en porcentaje ya iba por 42% yo les digo sin ser adivino ni mago ni predigitador si aquí en Venezuela hubiera gobernado un burgués un oligarca desde 1998 hasta ahora estuviera privatizado ya por hoy hoy por hoy más del 100% de la educación universitaria y los hijos del pueblo no tuvieran derecho a estudiar ninguna carrera universitaria si no tuvieran capacidad para pagar nosotros llevamos la matrícula universitaria del 42% al 83% de los venezolanos y venezolanas en edad de estudiar la educación universitaria hay que ir perfeccionando eso y fíjense como se burlaban otros datos para alimentar con información la conciencia para el debate diario de los logros de la revolución de los avances de la revolución y de como con las misiones hemos hecho milagros para un cambio del alma de la cultura de la ética de la espiritualidad de nuestro pueblo ya no tenemos un pueblo de mendigos y mendigas ya no tenemos un pueblo arrodillado tenemos un pueblo culto educado de pie con sus valores con ganas de trabajar de vivir con mentalidad nueva de productores como dijo Nancy trabajar para producir como dijo Nancy estudiar para producir el trabajo la educación la producción es una ecuación única para ser patria para ser familia para ser comunidad decía Nancy que le tocó vivir fíjense Robinson 1 Nancy hace unos años estaba como ustedes graduándose de Robinson 1 luego se graduó de Robinson 2 y siguió para adelante con mucha emoción luego se graduó de Rivas y estoy seguro que muy pronto estaremos entregándole su medalla de graduada universitaria como médica de la República Bolivariana de Venezuela gracias al milagro de las misiones estoy seguro de eso ¿cómo es la cosa? ¿están de acuerdo? aprobado fíjense aquí está Robinson 1 al día de hoy que se conmemoran los nueve años que nuestro país fue declarado territorio libre de analfabetismo nuestra patria venezolana que es territorio libre de analfabetismo gracias a la revolución bolivariana de nuestro comandante Chávez ha logrado alfabetizar a un millón setecientos ochenta y un mil novecientos veintidós amados y amadas compatriotas de nuestro pueblo hoy solamente hoy aquí 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 mientras yo le entregaba los certificados de graduación a ustedes estábamos graduando simultáneamente a quince mil cuatrocientos ochenta y tres compatriotas en las bases de misiones socialistas a lo largo y ancho del país igualmente Robinson dos se han graduado en Robinson dos novecientos ochenta mil ciento cincuenta y dos compatriotas y hoy ya se iniciaron la graduación de sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco nuevos compatriotas de Robinson dos las misiones continúan por el camino victorioso de Chávez las misiones continúan como fue nuestro compromiso y es nuestro compromiso de hoy y de para siempre certificados de misión Rivas también récord se han graduado de misión Rivas gracias a la revolución de las misiones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve compatriotas y hoy ha arrancado la graduación que finalizan el quince de diciembre de ciento cuarenta y tres mil nuevos vencedores de Rivas nuevos bachilleres de la república millones de hombres y mujeres y en misión Sucre estamos graduando ahora en este segundo semestre con los graduandos de hoy cumanesas y cumaneses que están aquí y de todo el país un saludo a cumaná cumaná va rumbo a los quinientos años de fundación un saludo al alcalde David Velázquez joven de la patria joven y al otro joven Luis Acuña desde aquí vamos rumbo a los quinientos años de cumaná fíjense ustedes la misión Sucre está graduando ahora diecisiete mil trescientos cincuenta y seis nuevos profesionales de la república y un total histórico de trescientos treinta mil cuatrocientos ochenta y un profesionales nosotros tenemos que compañeros quiero decirlo como lo dije ayer en la fuerza armada nacional bolivariana la revolución debe aplicar una fórmula perfecta mágica combinando dos elementos uno es la continuidad de lo bueno de lo nuevo la continuación la continuidad de las misiones grandes misiones y de todos los planes de la revolución continuidad profundización como hemos hecho pero hay que aplicarle a esa fórmula un segundo elemento que es la renovación los cambios necesarios para mejorar para corregir todas las misiones todas las grandes misiones continuidad y cambio continuidad y renovación es la fórmula de la revolución yo le estaba diciendo al ministro Héctor Rodríguez bueno tenemos que hacer como me dijo el compañero por aquí andaba con su título con el que me puse a hablar un rato largo no me acuerdo tu nombre ya está el que se quedó hablando conmigo está en el baño oh vale ahí está míralo de lente como que es tu nombre Pablo está asustado Ramón Ramón Soto Pérez Ramón Soto Ramón fíjate que edad tienes tú Ramón 46 años 46 hace 9 años 11 años quiere decir tenías 34 años 35 años cuando el comandante llamó a la misión Robinson 1 pero él no atendió el llamado en su momento ¿verdad? ¿por qué? porque estaba trabajando ah una buena excusa no es buena excusa porque es verdad pero no es verdad porque quien esté trabajando y es llamado con todas las posibilidades con la mano extendida del gobierno revolucionario para apoyarlo para su educación tiene que acudir acudir al llamado haciendo el sacrificio que haga falta para formarse porque nuestro pueblo tiene que educarse todo el pueblo tiene que educarse todo nuestro pueblo ¿cómo es que te llama? Ramón Soto Pérez no te entendí Ramón Soto Pérez Ramón Soto Pérez ¿en qué momento te nació a ti ir a la misión Robinson 1? bueno para mí me llamaron para allá a misión entonces yo fui para allá y me sentí orgulloso me sentí orgulloso ahí para allá y bueno por eso pero la pregunta mía específica ¿en qué momento te nació a ti te llamó la atención y dijiste voy a misión Robinson 1 quiero aprender a la herida ¿en qué momento? ¿hace cuánto tiempo? dos años dos años que fui para allá y te nació dar el paso ¿dónde lo diste? porque yo no sabía nada por eso pero ¿dónde aprendiste? en Fabricio Ojea Fabricio Ojea el lindógeno el Katia cuando llegaste a la Fabricio Ojea ¿qué hiciste? ¿con quién hablaste? bueno hablé con con la profesora Margarita ¿ella estaba ahí? no aquí no estaba hoy no allá en el sitio en la Fabricio Ojea ajá y el profesor Nelson ¿qué te dijeron ellos? bueno me dijeron inscríbete y empiece a estudiar ajá y gracias ¿cómo te sentiste en tus primeras clases? bueno me sentí así como con miedo porque estaba empezando pero después seguí agárrate confianza se me quitó el miedo y seguí estudiando y dándole y dándole ¿qué sientes ahora que sabes leer que sabes escribir que puedes incorporarte? bueno me siento orgulloso porque no sabía nada y ahorita por lo menos salgo a la calle y ya se lee escribí ¿viste? hay que darle las gracias desde el alma al comandante Chávez todos los días gracias Nicolás Mauro rezarle su padre nuestro ¿verdad? y darle las gracias a nuestro comandante y te te agradezco que me agradezcas a mí pero yo tengo que agradecerte a ti valga el trabalengua yo te tengo que agradecer a ti y a ustedes porque ustedes han atendido el llamado del gobierno revolucionario y ahora están formándose como nuevos ciudadanos con una nueva cultura una nueva ética una nueva visión gracias todo esto lo digo yo compatriota porque le acabo de decir Héctor Rodríguez Héctor compañero de las misiones quiero saludar al jefe de las misiones cubanas Víctor Gaute que está aquí con nosotros un aplauso a Cuba al método yo si puedo a Fidel creador también de las misiones y grandes misiones el comandante Fidel Castro creador junto a nuestro comandante Hugo Chávez dicho sea de paso tenemos que felicitar a Cuba porque hoy Cuba recibió el apoyo de 189 y 8 países en la organización de Naciones Unidas quien aprobó en asamblea general nuevamente un dictamen de la asamblea general de la organización de Naciones Unidas rechazando el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba y llamando a que inmediatamente se levanta el bloqueo presidente Obama levante el bloqueo ya basta de esos mecanismos de opresión y tortura contra el pueblo cubano Venezuela votó por Cuba en la organización de Naciones Unidas junto a 188 países del mundo que viva Cuba abajo el bloqueo es una lucha una batalla Cuba sacó siete votos más que nosotros récord mundial nosotros sacamos hace una semana exactamente 181 votos y la derecha aquí quedaron haciendo cuicui no saben qué decir no saben qué decir del apoyo mundial a la república a la revolución bolivariana al gobierno que yo presido a nuestro pueblo un apoyo que nunca había obtenido Venezuela jamás en la historia en la organización de Naciones Unidas 181 un país ¿verdad? pero vino Cuba hoy y metió mira jonrón con las bases llenas para ganar el juego por 188 carreras a dos solo Estados Unidos e Israel votaron contra Cuba allá ellos con su conciencia vuelvo al tema Héctor compañero ministro vicepresidente social compañeros ministros todos es una tarea de todos vamos a arrancar con mayor fuerza un plan especial de renovación de reformulación de expansión y de crecimiento de la misión Robinson 1 la misión Robinson 2 la misión Rivas vamos a hacer una convocatoria nacional a todos aquellos venezolanos que aún no se han incorporado a la misión Robinson 1 2 misión Rivas para que vengan a estudiar a formarse a crear aquí en su alma un nuevo espíritu una nueva fe para el trabajo por nuestra patria hay que atender los espacios y hacer una convocatoria y creo como dijo el profesor Aristóbulo Isturi gobernador del estado de Anzuate que esa convocatoria tiene que hacerse con mucha fuerza desde las bases de misiones socialistas las bases de misiones socialistas son el espacio para la nueva convocatoria y el despliegue en una nueva fase de las misiones Robinson 1 Robinson 2 y Rivas y la misión Sucre también pero digo porque la misión aunque ha mantenido un buen ritmo no es suficiente la misión Robinson 1 Robinson 2 debe ser el doble el triple el número de compatriotas que se incorporen imagínense ustedes como dijo Aristóbulo si nosotros hubiéramos dicho hubiera dicho nuestro comandante hace nueve años aquí mismo en este espacio ahí tenemos imágenes cuando él recibió la bandera declarando a Venezuela territorio libre de alfabetismo de las manos del pueblo ministro de Aristóbulo Isturi imágenes maravillosas para la historia nueva de la patria imagínense ustedes que Chávez hubiera dicho ya está listo pues ya alfabetizamos a un millón quinientos mil no se haga más hubiéramos retrocedido hubiéramos ido para atrás otra vez a partir de ese momento se graduaron y se han graduado 281 mil nuevos compatriotas pero yo aspiro que más temprano que tarde lleguemos a los dos millones de graduandos en visión Robinson 1 y en Venezuela no haya un solo compatriota que no sepa leer ni escribir uno solo compatriota les hago el llamado desde aquí no importa la edad que tenga si usted no sabe leer ni escribir venga e incorpórese inmediatamente en las bases de misiones socialistas y nosotros con la mano solidaria cristiana de la revolución lo enseñamos a leer y a escribir vengan para acá vengan a sacar sus primarias vengan acá a estudiar su secundaria y luego mira a seguir el camino de su formación para convertirse en un ser humano productivo como dijo nuestra compatriota camarada compañera Nancy bueno fíjense ustedes hoy además tenemos el lanzamiento así se lo he dicho al ministro de educación universitaria Manuel Fernández para los compatriotas de la misión Sucre y los estudiantes de todas las universidades yo he aprobado los recursos ya están listos para enviar 50 mil estudiantes o mejor dicho 50 mil estudiantes y profesionales venezolanos 50 mil en este final de semestre enviarlos a estudiar en las mejores universidades del mundo para preparar los científicos los profesionales y los expertos en todas las materias del desarrollo actual en el mundo que van a estudiar van a estudiar ciencias de la salud a especializarse en las principales universidades del mundo que van a estudiar van a estudiar todas las más modernas tecnologías de la robótica la nanología las más modernas tecnologías de las telecomunicaciones de la ingeniería civil de la producción de alimentos del conocimiento vinculado al desarrollo industrial de la economía las necesidades de desarrollo del país tenemos que alinear la formación de ustedes compatriotas con la formación de punta al más alto nivel del mundo ¿para qué? para traer el conocimiento a nuestro país y luego socializar el conocimiento en nuestro país y para que ese conocimiento de punta en el mundo venga a incorporarse al desarrollo de la Venezuela del siglo XXI a tiempo con calidad no es para que quienes vamos a enviar al mundo terminen captados y trabajando para una transnacional mientras la patria invirtió en ellos no es para que ustedes vayan a estudiar profesionales de la república estudiantes de la república a las mejores universidades del mundo y vengan a entregar su conocimiento y su amor a Venezuela para que nuestro país cada vez se desarrolle más por eso he aprobado los recursos ya suficientes para que se proceda de inmediato y he dicho que elijamos los mejores promedios en estos 50 mil que van a salir de todo el país elijamos los mejores promedios de la misión Sucre para que se vayan 5 mil graduando de la misión Sucre en este plan de estudios internacionales en las mejores universidades del mundo aprobado aquí está el punto de cuenta que me presenta el vicepresidente y el ministro vamos a juntar las visiones con los planes de inversión para mejorar la calidad educativa a todo nivel igualmente queridos compatriotas es muy importante que vayamos avanzando muchos de ustedes se están graduando para ejercer la pedagogía el magisterio ¿verdad? maestros y maestras ¿cierto? yo estoy aprobando aquí los recursos para un plan especial llamado micromisión Simón Rodríguez en honor a nuestro fundador de república el maestro el maestro Robinson Simón Rodríguez que sigue vivo en todo el esfuerzo de creación pedagógica de nuestro país un saludo a las maestras a los maestros a los profesores de todo el país siempre pendiente de ustedes fíjense ustedes yo estoy aprobando recursos aquí y debe ejecutarse este plan de manera inmediata para formar en este plan especial que hemos elaborado formar cinco mil profesores y profesoras especialistas en matemática física y química que tanto necesitan nuestros muchachos en los liceos la micromisión Simón Rodríguez ha aprobado los recursos ha aprobado nosotros tenemos que seguir formando la calidad no está reñido como dicen algunos expertos neoliberales la masificación de la educación con la calidad lo que llamaban antes la excelencia educativa la llamaban así ¿verdad? la excelencia educativa bueno está bien busquemos la calidad la excelencia del conocimiento ¿sí? masificación con excelencia masificación con calidad pero necesitamos formar nuestras maestras nuestros maestros los profesores formarlos bien se hizo la consulta nacional de la calidad educativa extraordinarios resultados felicito a todas las comunidades educativas a nivel nacional padres madres representantes las comunidades que participaron en miles de asambleas que se hicieron y hay una propuesta que estamos ya adelantando para mejorar la calidad educativa es por eso que quiero hoy precisamente destacar hoy 28 de octubre del año 2014 quiero ver lo que quede grabado pues y vemos esta grabación dentro de 10 años ¿están de acuerdo? en el 2024 nos citamos aquí y vemos la grabación de este acto hoy nace en este extraordinario acto de misiones el movimiento pedagógico bolivariano que va a ser el gran movimiento de profesores profesoras maestros maestros por la calidad educativa por la revolución educativa y cultural por el mejoramiento y la renovación de los programas y la calidad y el contenido de los programas que se forman nuestros hijos hijos nietas nietos y nos formamos nosotros nace hoy y debe sentirse con fuerza el empuje del surgimiento de este movimiento pedagógico bolivariano y fíjense fíjense todo este esfuerzo ya para terminar este acto que yo les decía de tantos logros avances recuerdos reflexiones son jornadas de trabajo donde nos alimentamos y retroalimentamos de lo bueno como decía robinson aquí alimentamos nuestro corazón de lo grande de lo hermoso que es nuestro pueblo de lo grande y lo hermosa que es nuestra revolución revolución única inédita la revolución que nos hace sentirnos orgullosos cuando decimos gracias a las misiones grandes misiones hoy me siento más chavista que nunca chavista para siempre desde mi corazón desde me siento más bolivariano que nunca cuando veo los avances los logros y los justos de nuestra lucha la justicia y ustedes ahora tienen que tener la iniciativa la justicia estamos formando un nuevo mundo estamos enfrentando a mil dificultades ¿verdad? pero que son las dificultades para nosotros simples pruebas para demostrar que estamos preparados para lo grande para lo hermoso ahora vamos enfrentando y tengo que decirle diversas pruebas y yo pido ayuda en las misiones grandes misiones les voy a poner dos ejemplos de cosas que estamos enfrentando una es toda la lucha contra la guerra económica el contrabando el contrabando de extracción que le estamos dando duro pero es una batalla dura y el contrabando interno ya salió en gaceta oficial el decreto donde prohibí que se comercie con los productos de primera necesidad en las calles de Venezuela y tenemos que hacer cumplir ese decreto y la metodología que ahí he aprobado ni comida ni productos de primera necesidad ni medicinas pero hace falta la conciencia del pueblo la fuerza del pueblo de verdad y demostrar quien puede más el que roba al pueblo o el pueblo que trabaja que se educa que se forma es una lucha entre el capitalismo y sus viejos antivalores sus viejas bañas y el modelo socialista y los nuevos valores el capitalismo que mal malcreó la llamada viveza criolla la viveza eso es parte de la viveza criolla dice alguien ah porque saca la harina precocida y se la vende 20 veces más a su vecino eso es viveza eso es un ladrón yo estoy combatiendo el gran capital con todo allí les capturé y les confisqué ustedes vieron en aragua en tejería dos grandes galpones donde había material médico quirúrgico para un año entero allí acaparado robando a la patria ahora esos burgueses se fueron del país hace meses se fueron yo los voy a solicitar por código rojo ante interpol y lo juro como que me llamo nicolás maduro que me los traigo presos para venezuela por ladrones pelucones ladrones pelucones oligarca ya basta de abuso contra el pueblo ahora compatriotas esto es una batalla de todos que nadie baje la guardia verdad nosotros creamos las instituciones desplegamos la fuerza militar policial hemos organizado una poderosa superintendencia de precios justos ya tiene 27 mil fiscales y yo apoyo pido el apoyo de todo el pueblo de venezuela pero hoy en particular de ustedes misioneros y grandes misioneros de la patria el viernes que viene vamos a desplegarnos por todo el país contra el acaparamiento contra la especulación contra el bachaqueo contra el contrabando vamos a las calles de todas las ciudades y pueblos de este país pero pido apoyo de las misiones grandes misiones de ustedes como ciudadanos ustedes me van a apoyar apoyarme a mí es apoyarse ustedes mismos porque yo soy es el presidente de un pueblo que tiene el poder político en sus manos y un pueblo que debe ser gobierno pueblo presidente pueblo poder son ustedes cada vez más tienen que serlo ahí están los dos mundos pues jamás jamás si estamos aquí probados para mil batallas que se nos vengan porque somos los hijos de Hugo Chávez Fría somos el pueblo invencible de Simón Bolívar somos el pueblo de gigantes contra las dificultades jamás ni nunca desmayaremos ahora queridos compatriotes que me escuchan que nos ven son dos mundos en batalla los antiguos valores perdón los viejos valores capitalistas del acaparamiento la especulación el robo los viejos antivalores capitalistas de la llamada viveza criolla no es viveza ladronaje y los nuevos valores del trabajo del respeto a la familia del respeto al vecino a la vecina del respeto al pueblo del respeto a la comunidad los nuevos valores de la honestidad que va a poder a los especuladores y delincuentes o un pueblo que estudia que trabaja que vive que ama la verdad y la libertad y que quiere ser feliz que va a poder más compatriota en esta gran batalla y así como se los digo de esta batalla contra la guerra económica también se los digo de otros elementos más dolorosos como el asesinato de nuestro joven mártir Robert Serra y se los digo porque compañeros compañeras compatriotas hermanos y hermanas lo que denota todo el proceso de preparación para el asesinato por parte de sicarios y paramilitares de Robert Serra es la descomposición moral a la cual llegaron un grupo de ciudadanos nacidos en Colombia que vivían desde hace años en Venezuela y un grupo de policías venezolanos tengo que traer la reflexión aquí este es el centro para hacer esta reflexión porque este es el centro de la educación de la cultura nueva que queremos los captaron los compraron y los pusieron a planificar algo terrible terrible para los que amamos la vida ustedes saben que es ponerse a planificar durante tres meses el asesinato de un ser humano aún más el asesinato de un joven líder que había descoyado por ser un defensor del pueblo de los humildes es la reflexión que estoy haciendo compatriota la traición pero para que exista la traición intercalado por dinero etcétera etcétera tienen que encontrar como se llama territorio descompuesto para que nazcan los gusanos la descomposición como se atrevió el jefe de escoltas también un joven a la que la revolución le dio estudios trabajo y profesión compañero escúchenme todos los venezolanos escúchenme porque yo quiero hacer una revolución ética una revolución espiritual profunda en nuestro país para que tengamos un país de seres humanos honestos trabajadores yo quiero un país de paz basado en el trabajo en el respeto a la vida y que superemos los antivalores del capitalismo que llevan a este hecho y a otros hechos no es cualquier reflexión la que estoy haciendo lo he venido haciendo con profundidad todos estos días porque personalmente he estado detrás de la investigación porque lo juré frente al pueblo y con el pueblo en el caso de nuestro joven mártir vamos a hacer justicia y voy a capturarlo a todos a uno por uno de los autores materiales y de los autores intelectuales tenga el apellido que tenga sea de este país o del país que sea pero el crimen de Robert Serra no quedará ampune pero tengo que hacer estas reflexiones no se trata solamente que yo les diga capturamos a este capturamos a aquel cosa que es importante es la reflexión que tenemos que hacer tan involucrados varios jóvenes policías que los formamos les dimos su trabajo su profesión que falló en la formación preguntemos a los ministros ministras compañeros líderes como es que un grupo de paramilitares viene y es capaz de captarlos ya está plenamente comprobado que fue una acción ejecutado por mandato financiamiento y orden de paramilitares y bandas criminales de Colombia plenamente comprobado y más temprano que tarde yo me sentaré otra vez frente a ustedes y ya les demostraré y les mostraré esclarecido todo el caso Robert Serra para que Venezuela entera pueda reflexionar a la luz de las pruebas los testimonios los hechos y la justicia porque ha sido un horroroso caso de un crimen hecho por sicario horroroso que nos debe llamar a la reflexión compatriota nosotros que somos padres y abuelos yo soy padre y abuelo a las madres y a las abuelas también nosotros que hemos crecido al corazón y al abrazo de una madre y de una abuela también y de un padre amoroso y de una madre y de nuestros abuelos y nuestros tíos que tanto amor nos dieron y de nuestra comunidad nuestros vecinos y que luego la vida nos ha dado la bendición y la fortuna de tener nuestros hijos nuestros nietos nuestra esposa nuestros esposos nuestros compañeros nuestros compañeros no es cualquier cosa no es cualquier cosa eso en la vida eso es vivir es una de las cosas más hermosas de decir he vivido estoy viviendo llamémonos a la reflexión abuelos y abuelas jóvenes o menos jóvenes yo soy un abuelo más o menos joven padres y madres tíos y tías padres y representantes diríamos tenemos que iniciar una gran cruzada para transformar los antivalores del culto al dinero a las armas a las drogas del culto a la riqueza fácil transformarlo por el culto al trabajo al respeto al amor a la solidaridad a la vida cambiar los antivalores del capitalismo por nuevos valores de todos y de todas de una sociedad entera esa es la revolución más profunda que debemos hacer la revolución espiritual la revolución del amor tóquense el alma hoy en la noche todos y todas compatriotas y pregúntense que no he hecho que más debo hacer en mi familia en mi comunidad en mi patria para entreayudarnos como diría Simón Rodríguez en la gran tarea de construir un país de paz con una juventud de paz para que que vemos con las bandas criminales que hay por ahí y no se siga reproduciendo ni un criminal más vinculado a la violencia esto se los digo porque en el caso de Robert Serra hemos avanzado ya puedo decir hoy producto de la presión policial y el llamado que he hecho se entregó otro de los asesinos alias Oreja otro de los asesinos de Robert Serra ya se encuentra bajo reja declarando sobre este caso revelando más información de los autores materiales e intelectuales solo nos falta por capturar a dos alias el M y alias el Colombia jefe y subjefe de este grupo paramilitar yo les hago un llamado para que se entreguen se entreguen y he dado la orden de capturarlos a todos con vida los funcionarios policiales que se han desplegado tienen órdenes expresas de capturarlos a todos con vida y yo le hago un llamado para que se entreguen a estos asesinos y tomemos el caso de Robert Serra como ejemplo para cumplir algo que yo voy a hacer con un empeño especialísimo en los próximos meses en lo que resta del año 2014 y en el año 2015 voy a hacer también he colocado en mi agenda de trabajo voy a echar adelante con mucha fuerza y también pido el apoyo de todo el país una verdadera revolución policial vamos a transformar todos los cuerpos policiales que tiene nuestro país el 6CPC la policía nacional las policías regionales que tienen que ser cuerpos para proteger al pueblo bueno esto son reflexiones fíjense ustedes fíjense ustedes cada uno de ustedes se gradúa hoy algunas de enfermeras otros de técnicos en documentación y archivos otros en informática otros en ciencias de la salud etcétera ustedes se gradúan de bachilleres ¿verdad? en Robinson 1 y en Robinson 2 se gradúan de primaria pero la batalla de ustedes que tiene como centro la educación y la batalla de todos va más allá levanten la vista compatriota miren un poco más allá veamos el bosque no nos quedemos solamente en el árbol como dice veamos el panorama general de una patria que está en revolución de una patria que está en nuestras manos de una historia que apenas se está construyendo y los protagonistas de esa historia una vez más al igual que hace 200 años son las mujeres son los hombres es la juventud son los trabajadores es el pueblo de Venezuela los protagonistas de la construcción de la nueva historia de la gran historia de la revolución bolivariana que viva en el noveno aniversario la declaratoria de Venezuela como país libre del alfabetismo que viva la misión Robinson 1 que viva la misión Robinson 2 que viva los misioneros de Rivas que vivan los misioneros de Sucre que viva el legado del comandante Chávez independencia y patria socialista hasta la victoria siempre felicidades que Dios los bendiga y sigamos por la senda y el camino que nos trazara el gigante muchas gracias buenas noches a todos y a todas vienen con importantes reflexiones y por supuesto esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela de la república de la república de la república Nadie me hace daño, dime su bortina, yo cargo en mi alma la gracia divina, yo cargo en mi alma la gracia divina. Nosotros vivimos bajo en la matita, nosotros vivimos bajo en la matita, pero abro con ella y ella verde, pero abro con ella y ella verde, sí. ¡Vámonos muchachos a correr tabana! ¡Vámonos muchachos a correr tabana! ¡A correr tabana! ¡Eso es muy que alumbra toda la montaña! ¡Eso es muy que alumbra toda la montaña! Yo quisiera ser como el aeroplano, yo quisiera ser como el aeroplano, como el aeroplano, que vuela en invierno igual que en verano, que vuela en invierno igual que en verano. Correda, 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 correda pa' allá, correda, correda, correda pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. Tienes esa gente que canta en el coro, tienes esa gente que canta en el coro, en Venezuela, la flor del tesoro, en Venezuela, mi hermano, rapio del tesoro. Correda, 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 correda pa' allá, no hay que darle gusto a la humanidad, Correda, 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 cor María la letaleta 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 Yo traigo una cruz de palma bendita Yo traigo una cruz de palma bendita Mira Dios Jesús, gracias a mi amistad Mira Dios Jesús, gracias a mi amistad Alumbra, alumbra, alumbra Alumbra, alumbra, alumbra Alumbra, alumbra, alumbra Porque en la penumbra La posibilidad de desarrollar todo su potencial como seres humanos creadores y productivos está negada por muros infranqueables. Para el año 2003 había en Venezuela 1.500.000 analfabetos, 1.500.000 mujeres y hombres sumidos en la oscuridad del analfabetismo. Consciente de que seguir permitiendo esta injusticia era desconocer el mandato de nuestra constitución, el gobierno bolivariano, liderado por el presidente Hugo Chávez Frías, decide enfrentar esta deuda social con decisión. Este plan llegará también a las cárceles, a los centros penitenciarios, a las ciudades, a los barrios de las grandes ciudades, a los campos más alejados, a las tierras indígenas. El plan Robinson debe llegar a todas partes, llevando luces y llevando esperanza. Y todo comienza un primero de julio de 2003. Todo comienza con la misión Robinson. Robinson tiene una misión, erradicar el analfabetismo de Venezuela. Para ello, contamos con la invalorable ayuda del gobierno y de los profesionales de Cuba, al adoptar el método Yo Si Puedo, creado en la hermana isla, reconocido mundialmente y premiado por la UNESCO. Y desde que nosotros llegamos aquí, fue impactante el trabajo de esas personas. Incluso tuvimos un anciano de 104 años que aprendió a leer y a escribir. Misión Robinson honra la memoria del maestro del libertador Simón Rodríguez, quien escribió brillantes páginas de nuestra historia patria bajo el seudónimo de Samuel Robinson. Pero Misión Robinson es sobre todo un reto que se apoya en la voluntad de cientos de miles de facilitadores que entendieron la profunda importancia y trascendencia de su participación. Trabajar con la Misión Robinson y no enamorarse de ella es imposible. Es imposible porque uno le agarra amor y cariño, puesto que estás ayudando a tu país a salir adelante. Este entusiasmo tocó el alma de 1.482.000 compatriotas que decidieron con esfuerzo y tenacidad superar la adversidad y elevar su nivel de preparación. Lo que no fui antes lo puedo hacer ahora, pues. Y quiero echar para adelante y seguiré. Gracias al Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, fueron donadas 1.900.000 cartillas, 200.000 manuales del facilitador, 80.000 televisores, 80.000 VHS, 1.000.000 de videos, 2.000.000 de bibliotecas familiares con 25 títulos cada una y 300.000 lentes correctivos. A esto se debe sumar la asignación de 100.000 becas, cada una de 160.000 bolívares, así como 1.250.000 textos de Yo sí puedo leer y 1.860 plantas de energía eléctrica para garantizar las clases en sectores donde no llega el suministro eléctrico. Pero sabemos que las cifras no pueden reflejar el gigantesco esfuerzo humano y logístico que significó llevar el conocimiento hacia zonas de difícil acceso. Gracias a este enorme esfuerzo, nuestros hermanos indígenas sostentan a 76.369 alfabetizados. Ellos iniciaron su acercamiento a la escritura y lectura en sus idiomas nativos y en español. La cartilla Yo sí puedo se elaboró en los idiomas indígenas jibi, yecuana, cariña y guarao. Bueno, yo me quedé emocionado después que escuché eso, que Dios es muy grande para uno estudiar también, llegar a un alto nivel, o sea, para medio defender con ese estudio. La misión Robinson se propuso alfabetizar sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o ideología. Por primera vez en el país se incluía al sistema penitenciario. El 100% de los reclusos dijeron, yo sí puedo. Un total de 2.725 decidieron incorporar un poco de luz y esperanza a sus jornadas. En lo referente a analfabetas con necesidades especiales, fueron atendidos 7.154 personas. Incluso se elaboró una cartilla utilizando el método Braille para atender personas con deficiencias visuales. Bienvenido a la lectura. Con la alfabetización aprendiste a leer y a escribir. Tan importante como su misión liberadora, Robinson fortaleció el reconocimiento al valor del ser humano. Fue una vía para materializar la participación protagónica del pueblo en la construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Fue así como en 2005 se declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Pero el trabajo no se detuvo y hoy la revolución educativa continúa con el compromiso del presidente obrero, Nicolás Maduro. Con las bases de misiones socialistas a la vanguardia. Misión cumplida. Misiones socialistas vamos hacer una motivaciónELTA. Tahien. Materia Argentina. Misiones socialistas. homepage gigantes Fro beings. doことa la vuelta. Gracias.